El equipo de gobierno incluirá en el orden del día del próximo pleno un punto para solicitar a la Junta de Andalucía la declaración de zona de emergencia de la olivar de aceituna loreña de la comarca del Guadalhorce, afectado por los continuos años de sequía, un estado que está dificultando la situación económica de los agricultores. La aceituna loreña es la única aceituna de mesa con denominación de origen, ha sido la primera y es la única en España que ahora mismo existe y por tanto es una apuesta que ha hecho fuerte el GDR del Guadalhorce para fomentar el cultivo de esta aceituna que tiene una serie de características muy especiales ya que es una de las pocas aceitunas que con poco aliño se pueden degustar y se pueden comer, no como otro tipo de variedad y este cultivo se ve muy afectado por la sequía y por tanto las familias que se han dedicado a este tipo de cultivo y no a otro tipo de cultivo de olivo están muy afectados por esta sequía y se han visto como sus ingresos se han reducido de una forma considerable y muy importante. Esta solicitud ha sido elaborada a partir de la petición del Consejo Regulador de la Denominación de Origen Aceituna Loreña. También otros ayuntamientos de la comarca se han sumado a esta iniciativa. Pensamos que es una buena iniciativa, además no es una petición que sale del equipo de gobierno sino que es una petición que recabemos y hacemos nuestra, no como equipo de gobierno sino como ayuntamiento por parte del Consejo Denominador de la Aceituna Loreña. Gracias. Gracias.